Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que si alguien está sumamente contento y complacido con la afición de Chivas, es Fernando el Nene Beltrán, quien agradece el hecho de que la afición siempre lo ha bancado, de que siempre ha estado con él en las buenas y en las malas. Ustedes como aficionados, ¿qué opinan del Nene Beltrán? ¿De este jugador de Chivas? ¿En qué nivel lo ven? ¿Por qué les gusta? ¿Por qué lo apoyan tanto? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a escuchar lo que dijo el Nene antes de ir a selección. Escucharemos a el Inge del Gol, Ángel Saldívar, Alexis Vega, tres seleccionados del equipo del Guadalajara que estarán buscando un lugar para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Hablaremos de la agenda de Chivas para esta semana, el partido contra Toluca, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Vayan y denle con todo el botón de suscripción. Y los invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram y TikTok. Me encuentran como jesús-bernal88. A través de Facebook estoy como jesúsbernal. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. El día de ayer, Fernando Beltrán, Alexis Vega, Ángel Saldívar y Roberto El Piojo Alvarado partieron con rumbo a la Ciudad de México para integrarse a la selección mexicana de fútbol que, de hecho, ya en estos momentos se encuentra en Atlanta, preparando el compromiso ante Paraguay del próximo jueves. Un duelo importante, un duelo significativo y donde algunos podrán buscarse todavía su lugar en la Copa del Mundo. A mí me queda claro que Alexis Vega lo tiene, Alvarado y Beltrán lo buscarán y creo que el más rezagado es Ángel Saldívar que llega un poquito de rebote a esta convocatoria. Bueno, pues Fernando, el nene Beltrán, está muy agradecido, muy complacido con la afición del Guadalajara porque le ha otorgado, digamos, esta oportunidad de ser uno de sus jugadores favoritos. Siempre han estado respaldando al nene y le han dado su cariño y él lo retribuye. Retribuye más ahora que está en un gran nivel como jugador del Guadalajara, pues habló de este tema, del agradecimiento que tiene hacia la afición porque en las buenas y en las malas han estado con Fernando, el nene Beltrán. Vamos a escuchar lo que dijo Fernando Beltrán antes de llegar a la Ciudad de México. No, estoy muy agradecido con la gente. La verdad que la gente me ha bancado hasta el día de hoy y es increíble salir, que tocacionen, es lo que sueña siempre. La gente me ha respondido de una manera increíble y espero yo seguir respondiéndole a ellos. ¿Ya tiene la última parte del torneo, un mensaje para la fusión en esta sierra? No, 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 que hay que trabajar todavía. Sí, logramos nueve puntos y estamos en una mejor situación, pero tenemos que seguir compitiendo porque queremos estar en los peores lugares. Pues es muy importante, pero al final lo va a tomar como todos los partidos de selección, motivado. Sé que es una gran oportunidad, pero no me va a presionar. Sé que estoy perdiendo un lugar también, pero tranquilo porque sí sé que sigo haciendo las cosas bien, las oportunidades van a seguir a mi bien. Si vas más tranquilo, te digo, vas sereno, no vas con esa presión que había en las primeras jornadas. Y ahorita pues disfrutas todo, disfrutas todo. La verdad que volvían a llamar a Chelo, por ejemplo, a nosotros nos hacen muy bien eso, los ponen muy contentos y los motiva también. Quien también habló en el aeropuerto fue Ángel El Chelo Saldívar, este atacante que en el torneo ya ha respondido con tres anotaciones, que fue muy criticado al inicio del certamen, cuando Ricardo Cadena lo tenía como titular indiscutible porque no marcaba y que bueno, conforme han pasado los partidos ha comenzado a hacer gol. Hay que decir una cosa, él no estaba convocado de arranque para esta lista de jugadores de Chivas, sin embargo, ante la lesión de Henry Martín se termina colando ahí. Llegar al Mundial en realidad es difícil porque en la lucha está Jiménez, Funes Mori, Chaquito, Henry Martín, supongo que el mudo Aguirre también porque está convocado para este partido antes y luego vendría el Chelo. Entonces es una lista muy larga para pensar en que pueda ir a la Copa del Mundo. Sin embargo, va con mucha ilusión, sobre todo después de lo que se vive en Chivas. Escuchemos a Ángel Saldívar. Feliz, motivado primero por el llamado a selección, pero también por el momento de tu equipo. Sí, la verdad muy contento y creo que esto también se debe al buen momento que pasa Chivas, en estos tres partidos que el equipo se vio, se ganó y se gustó. Entonces eso es parte del trabajo y creo que es muy contento de este llamado y creo que puede haber más. ¿Ha valido la pena las rechiflas, los abucheos? ¿Cómo la gente te ha tirado por todos lados? Hoy tienes ese llamado a selección, pero aparte un buen momento con el grupo también. Sí, claro, creo que este torneo he vivido de todo, desde un inicio con los abucheos, con todas las píricas, con todo. Pero ahora viviendo este lindo momento dentro del club y en lo personal, creo que eso es parte de que no dejé de trabajar, sigo enfocado y que tenía todo el apoyo de mi familia, de las personas que me quieren y del club y del cuerpo técnico. ¿Qué enfoque darle a este partido, Chelo, con la competencia tan fuerte en cuanto a delantero? Sí, aprovechar, aprovechar al máximo. Ese es un partido que te da para poder mostrarte y levantar la mano. Y bueno, por último vamos a escuchar al artífice de la victoria de Chivas contra Pumas, Alexis Vega, que puso asistencia, tuvo anotación y se lució en el tercer tanto con paredes, taquitos y demás que hizo en el jugadón que se aventó la escuadra del Guadalajara. Este elemento, que fue entrevistado por Chivas TV al finalizar el encuentro, sabe, sabe que vive un buen momento, sabe que está en el hype de su carrera y ojalá que pueda mantenerse de la misma forma. Esto dijo Alexis Vega. Dos preguntitas, el señor Alexis Vega, ¿a qué le sabe usted? Tres de tres, ahí va el equipo hacia adelante, tú como uno de los puntales. ¿Qué se siente este reaccionar del Guadalajara? Es algo impresionante, yo creo que ya no lo merecíamos. Una semana y media perfecta en el cual se ganan los tres partidos de la semana y bueno, muy contentos con el resultado. Como te repito, el equipo venía trabajando para eso, no se daban los resultados y ahora hemos sido bastante contundentes y eso nos ha dado la victoria. Gol, asistencia, tres taquitos en una jugada de casi 20 toques. ¿Qué está pasando? Y bueno, mis compañeros me lo facilitan todo dentro de la cancha. Tengo un equipazo, así que trataremos de buscar cerrar de la mejor manera y pelear lo que tanto queremos. ¿Qué se viene para Chivas en esta semana? Pues el día de hoy hubo descanso para el equipo tapatío, al igual que ayer. Habrá que mencionar ahí que Chivas no tuvo descanso la semana anterior. Entonces esto hizo que el cuerpo técnico después de la victoria y demás les otorgara el domingo y lunes para que los jugadores puedan despejarse, relajarse, descansar un poco. Y será hasta el martes cuando comiencen a trabajar. ¿Por qué? Porque es semana muy larga y el próximo partido será hasta el domingo en la ciudad de Toluca. Entonces esto les permite manejar de cierta forma ahí, por así llamarlo, esta posibilidad de meter un descanso extra. El equipo estará trabajando en Verde Valle martes, miércoles, jueves y viernes. Y el sábado partirán con rumbo a Toluca, donde estarán enfrentando al equipo de los Diablos en la fecha 12 ya del campeonato mexicano. Y bueno, el partido Toluca contra Chivas, ojo, está programado para el próximo día domingo, 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Y lo más seguro es que vaya a través de TUDN. De hecho, permítanme, yo ahorita en un segundo reviso, a ver si la liga ya sabe quién va a transmitir el juego. Así es, TUDN. TUDN va a transmitir el partido, así es que lo podrán ver a través de esta señal. Para los Estados Unidos, será 6 de la tarde, tiempo del este, 3 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y me imagino que también VIX Plus y TUDN serán los encargados de transmitir este compromiso. Así es que ya lo saben, Chivas contra Toluca, domingo, 5 de la tarde. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.